Grupo Cero Televisión Hola, bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta Aquí estamos fieles a nuestra cita, espero que ustedes también Nos presentamos para aquellos que nos estén descubriendo hoy por primera vez A mi lado la doctora Pilar Rojas Martínez Que es médico, especializa en reumatología y medicina familiar y comunitaria Además de psicoanalista de la Escuela Grupo Cero Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero Exacto, y ya habíamos anticipado al final del programa anterior Que una de las consultas que habíamos recibido en nuestro buzón de correo electrónico Que aprovechamos para que lo vayan anotando Psicoanalisis a la carta, arroba gmail.com Un buzón de correo electrónico que está a vuestra disposición Para enviar vuestras consultas, sugerencias O incluso solicitar cita con un psicoanalista Pues una de esas consultas que hemos recibido nos sugería que habláramos de la diabetes Porque claro, nos hacía tantas preguntas que no nos quedaba Más remedio que hacer un programa sobre diabetes Y lo cierto es que, bueno, es una muy buena propuesta Y ya que tenemos a esta súper especialista aquí con nosotros Pues vamos a ir vertiendo esas propuestas para que ella Nos vaya ayudando a entender las claves, de alguna manera, si lo podemos decir así De esa enfermedad Que es bastante cotidiana Estamos como acostumbrados a tener cerca siempre una persona Que padezca esta enfermedad ¿Cómo podríamos definir la diabetes para un primer comienzo? La diabetes es un aumento de la glucosa Que es un azúcar en la sangre Eso es un primer acercamiento Y en general se debe O bien a que hay la glucosa Digamos que es como la sustancia que nos produce energía La energía que necesitamos para todo el metabolismo y todas las actividades Entonces, para que se produzca esa energía Se tiene que metabolizar dentro de las células Y para eso es fundamental la insulina Que es una hormona que se produce en el páncreas Tenemos por un lado la glucosa Y por otro la insulina Entonces, en estos pacientes lo que hay es O que se produce menos insulina O hay lo que se conoce resistencia a la insulina Es decir, que no hay una respuesta adecuada a la insulina Habitualmente, sobre todo un tipo de diabetes Inicialmente lo que se produce es esa resistencia a la insulina Y luego ya se produce Doctora, no era suficiente con que nos resistiéramos nosotros Sino que además también las células se resisten Se resisten, sí Ajá ¿Y cuáles son las causas de que se produzca esta resistencia? Bueno, es que podríamos decir también que hay dos tipos de diabetes Lo que se conoce como diabetes tipo 1 Que antes se conocía como infanto juvenil Que aparece en edades precoces Incluso en niños muy pequeñitos Y esa es una enfermedad autoinmune Es decir, que el propio organismo produce anticuerpos Contra las células que producen la insulina Eso sería un tipo, la diabetes tipo 1 Puede aparecer también tardíamente Pero es muy característico que aparezca en la infancia y en la adolescencia Y luego está la diabetes tipo 2 Que es la diabetes que además se asocia a lo que se conoce como síndrome metabólico Que son pacientes que suelen tener la diabetes Suelen tener obesidad y suelen tener hipercolesterolemia Es decir, es un cóctel peligroso Entonces en esos pacientes lo que se produce evidentemente a la larga Se produce una disminución de la producción de insulina Y parece que aquí el mecanismo de producción de la diabetes está más en relación con procesos inflamatorios Digamos que la inflamación está presente en muchas enfermedades Se produce por ejemplo la aterosclerosis Pues también parece que la inflamación a nivel de la pared de los vasos Es uno de los factores determinantes Más allá de los niveles de colesterol que haya Es interesante porque lo has descrito como esa combinación Ese cóctel de hipercolesterolemia, de obesidad o sobrepeso y la diabetes Y en algunas lecturas que yo estuve haciendo Parecía como que ese descuido en la dieta hubiera ocasionado la diabetes Y como una relación causa-efecto Sí, es interesante porque sí que es cierto que cuando se llega a esa situación Uno tiene que pensar que bueno, algo ha colaborado Aunque más no sea en el sobrepeso Y además son personas a las que les cuesta mucho perder peso Fíjate que en muchas ocasiones cuando es muy leve la cuestión Simplemente con un control de peso y una dieta adecuada Se pueden controlar y no necesitan de medicación Pero sin embargo, les cuesta mucho precisamente bajar peso, moderar la ingesta Aunque sabes esto de que muchos pacientes dicen No, pero si yo la dieta que hago es una dieta muy sana Pero evidentemente cuando han llegado a esa situación Tendrían que ser un poco más... pensarse lo mejor, ¿no? Y pensar qué es aquello que hacen que podrían dejar de hacer Es interesante porque bueno, de alguna manera dibuja un cierto perfil Ese tipo de pacientes Y para un doctor que nos esté viendo O un psicólogo, un profesional de la salud, un estudiante Pues también le va ayudando a esa escucha que hemos indicado otras veces Esa escucha profesional que nos va dando nuestra formación Y por eso la importancia de la formación continua Elementos que claro, evidentemente van a coayudar en el tratamiento Porque no se va a tratar, aunque luego entraremos en eso Siempre decimos, no solo es un tratamiento farmacológico Si no hay cambios en los hábitos de vida El paciente no se modifica Claro, porque yo antes decía Podrían modificarlo, pero en realidad es que no lo pueden hacer Digo que hay una cuestión psíquica Que les lleva a comer de una manera poco adecuada Puesto que tienen toda esa serie de cuestiones Ya habíamos tratado en otro programa esta cuestión de la obesidad Y la relación con la comida O sea que sí que hay en juego muchos factores psíquicos Porque fíjate que las personas que son obesas Y sobre todo las personas que son obesas de toda la vida Podríamos decir O que mantienen un sobrepeso de manera habitual En muchas ocasiones son personas que no hacen más que Hacer dietas y dietas y dietas Hay mucha gente que dice Yo he estado toda mi vida a dieta y no he conseguido nada Bueno, pero no he conseguido nada Porque su relación con la comida Hay cuestiones físicas, psíquicas, perdón Hay que le lleva a perder peso, recuperar Es como una cosa de... También como una lucha contra el concepto de trabajo Y me explico En el sentido que sabemos Que cualquier efecto en nuestra realidad En nuestra salud Siempre ha sido un efecto de un trabajo Aunque no lo hayamos visto Trabajo orgánico, trabajo psíquico, social Claro, esa persona dice Bueno, he estado haciendo dietas y no ha funcionado Evidentemente si revisáramos sus patrones Veríamos que algo no ha hecho bien Para que ese resultado no sea el efectivo Porque cuando hay un trabajo El resultado se produce sí o sí Claro, pero yo creo que cambiar los hábitos Es una cosa que puede costar bastante Varios años de psicoanálisis Hombre, a lo mejor menos, ¿no? Pero digo que sí que es cierto Que hay muchas personas que saben Lo que no deben de hacer Y pues a eso lo hacen Incluso ni se dan cuenta a veces Que lo hacen Pero claro Si no tratamos los factores psíquicos Que en cada caso Habría que ver De qué se trata Pues no se puede llegar adelante Ningún cambio, ¿no? Claro, en la formación que se imparte A los profesionales de salud Cuando se pretende acercar también Esa visión de los aspectos psíquicos Una de las preguntas es ¿Por qué hay pacientes Que no se curan? O que no se quieren curar O que no se someten A las indicaciones del profesional Y uno de los elementos Que les mostramos De esas posibles causas De ese aparente fracaso O de tensión frente a la solución Es el sentimiento inconsciente De culpabilidad Que participa muchísimo En la salud y en la vida Que al fin y al cabo Uno está viviendo Claro, fíjate Claro, el sentimiento Ahora nos podría decir Cualquiera que nos esté viendo Yo no me siento culpable de nada Pero es que es inconsciente Uno no siente culpa realmente Pero digamos que busca un castigo Y qué mayor castigo Que una enfermedad Bueno, un poco uno ve la insulina Y las medidas biológicas Le muestran Señora, señor Algo no va bien Sí, ese tema que has señalado Del incumplimiento terapéutico O por qué hay pacientes Que no se curan Yo creo que es un tema muy interesante Que podríamos incluso Podemos abordar Que podríamos abordar En otro programa Porque hay muchas enfermedades En las que El mayor problema Probablemente sea El incumplimiento terapéutico Por ejemplo Y justo aquí Ahora traigo algunos casos De famosos Que padecen diabetes Uno de ellos Hablando de alguna manera Que se siente responsable De esa enfermedad Esa enfermedad Pero También vemos Y en pacientes de diabetes Que puede ser infantil O puede ser Que le haya acontecido ahora Cómo hay conductas de riesgo Es decir Que pese a saber Que los dulces Le hacen mal Se los come Como que Hay un juego peligroso En ciertos comportamientos Donde parece dirigir El placer O el dolor Sí No sabemos Claro Pueden ser las dos cosas Pero fíjate Que hoy en día Por ejemplo Hay dulces Que los diabéticos Pueden tomar Que digamos Que están adaptados Hay no solamente Los comerciales Que bueno No son excesivamente Recomendables Pero sí que se pueden realizar Muchas Muchas Comidas dulces Si uno Le gusta el dulce Es goloso Sin que eso Perjudique Para nada Los niveles de glucosa O sea Que yo creo Que también Es que Claro Es lo que tú decías Antes Es el trabajo De aprender A comer De una manera Diferente Porque no hay que Renunciar Si a uno le gusta El dulce Existe la posibilidad De comer dulces Pero qué tipo De dulces Cómo son Es decir Uno de los artículos Que consulté Que bueno Ahora lo contrastamos Con tu consideración Hablaba De los aspectos Emocionales De la diabetes Y también hablaba Como que La personalidad Si lo podemos decir así De esos pacientes Había como una necesidad De dulce Es decir Él lo denominaba Como una necesidad De afecto Que desplazaban Esa simbolización Claro Es que es Por ejemplo Decíamos Cuando hablábamos De la obesidad Que Esa Oralidad Que podríamos decir Esa necesidad De comer Compulsivamente Es muy importante Y luego además Fíjate Que Los dulces Por eso que decías De la necesidad De amor Hay muchos dulces Que son O muchas palabras Que son muestras De cariño Bomboncito Por ejemplo Es una Es una expresión Que uno se Que un bombón Es una cosa muy dulce Que uno utiliza A veces Cuando se Se dirige A una persona A la que quiere Y sí que es cierto Que puede que En algunos pacientes Esa necesidad De comer dulce Este en relación Con Una muestra O una necesidad De cariño O un recuerdo De la frase Que me decía Mi mamá De pequeñita Y bomboncito Cuanto te quiero Bueno pues La tiene presente Todo el día En la boca Eso es una posibilidad Pero Claro Fíjate que También lo importante Del psicoanálisis Es que Para cada paciente Hay que ver De lo que se trata No hay como Reglas generales Hay reglas generales De funcionamiento Del psiquismo Pero para cada paciente Claro Dos pacientes Con un síntoma Aparente El mismo Pues La causa O Bueno la causa O Ese síntoma Va a estar en relación En cada uno de ellos Con una cosa diferente Entonces también Eso es importante Señalarlo Claro Que no hay que tener Ese afán De querer Imponer al otro Una Una medida Sino el afán Del doctor O del psicoanalista Debe ser Poder escuchar Esos elementos Diferenciadores En ese paciente Que marcan Esa necesidad Que uno Claro Porque somos singulares Para cada Para cada uno Las cosas son diferentes Y a veces Hay la tendencia Esa De esto Es que es bueno Para mí Va a ser bueno Esta Recomendación De la vecina A veces Podríamos decir A mi vecina Le pasa lo mismo Y me dice Que me tome esto Que a ella Le ha ido muy bien A ella Le ha ido muy bien Pero A uno No sabemos Incluso con las tendencias Que hay El mercado De comprar Y de la publicidad Y de los medios De comunicación Donde se llega También a hacer Publicidad De remedios De salud Como si Uno pudiera Ir a la farmacia Dispensarlo Y Y obtener Ese beneficio Cuando uno No sabe Lo que necesita No No sabe Sobre todo Porque no sabe Ni siquiera Lo que tiene Entonces Se requiere Una escucha Especializada Médica O psicoanalítica Para Ver de qué Se trata En ese paciente Porque Yo qué sé Un simple Dolor de cabeza Pueden ser Debido a Múltiples causas Entonces Hay que saber En cada caso Qué Corresponde Entonces Para eso Se necesita Un especialista Evidentemente Nosotros La doctora Siempre Y Le dije Que traía Algunos casos De famosos Que dicen Que padecen Diabetes Uno de ellos Es el actor Tom Hanks Que dice Que padece La diabetes Tipo 2 Pero que no Necesita Inyectarse Insulina Hans Que ahora Tiene 60 años Reconoce Que desearía Haber vigilado Más sus niveles De azúcar Cuando era joven Hay como un arrepentimiento Si lo llevo a saber De hecho Arrastra Este problema Desde que tenía 36 años En una entrevista A Radio Times Admitió Que estaba gordo Y era un idiota Pensaba Que quitando El pan De mi hamburguesa Era suficiente Bien Pues cuesta Un poco más Que eso Sí Fíjate Que Me llama Atención Las frases Que dicen Son llamativas Porque Habla mal De él Públicamente En vez de decir Lo que Habría que hacer En vez de decir Lo que ha aprendido Claro Digo Porque Alguien que habla Mal Públicamente De sí mismo Hay que Sospechar Sospechar No hay que Sospechar Nada Pero Un poco Deprimido A lo mejor Está Este paciente Claro Yo no sé Exactamente Por qué Dice Que se arrepiente Que de joven No haya Yo supongo Que La cuestión Con la diabetes Es que A largo plazo Sobre todo En los pacientes En los que Los niveles No han estado Bien controlados Se producen Muchas complicaciones Y complicaciones Muy graves ¿Qué tipo De complicaciones? Pues de todo Mira Afecta Todo el sistema Vascular Y se produce Una aterosclerosis Precoz O intensa Por ejemplo Entonces son pacientes Que pueden tener Problemas De hipertensión Problemas de cardiopatía Isquémica Se puede lesionar El riñón Incluso hay muchos pacientes Que llegan a diálisis Y es una de las causas Por ejemplo Estoy asustada Más Más O frecuentes De insuficiencia renal Crónica Tienen problemas De visión Es decir Que A la larga Si que La diabetes Es una enfermedad Sobre todo Claro A la larga Sobre todo Porque En los pacientes Estos Que son Comienzan A una edad Más joven Tienen más Recorrida La enfermedad Podríamos decir Creo que es una enfermedad Que no es Simplemente Ahí tengo el azúcar alto Sino que Es mucho más seria Pero en esa seriedad ¿Cómo escucho Esa Esa peligrosidad De De la diabetes? ¿La escucho como que es Es el camino Que me toca Por recorrer O que con el Tratamiento Adecuado Y las condiciones De vida adecuadas Yo puedo prevenir Esos peligros? Claro No hay No El pronóstico Están Individual Como siempre ¿No? Entonces Evidentemente Esas son posibles Complicaciones De la diabetes Pero si el control De la diabetes Es bueno Evidentemente Esas complicaciones No se tienen Por qué dar Por ejemplo Demostrarse Como depresivo Claro Claro Porque si En el perfil depresivo Porque decíamos Que hay muchas maneras De suicidarse Que es el riesgo De la De la depresión O el mayor riesgo De la depresión Y bueno Y bueno Evidentemente No se han tenido No se han tenido Ningún problema Con sus niveles De azúcar Hasta que se quedó Embarazada Con 41 años Fue entonces Cuando le diagnosticaron La diabetes Gestacional Afortunadamente Este tipo de diabetes Suele remitir Cuando se da a luz Si lo que sucede En la diabetes O sea En la diabetes Gestacional Es que se produce Esta cuestión Que decíamos antes De la resistencia A la insulina Es como que La respuesta A la insulina No es la adecuada Entonces Hay muchas mujeres Bueno Muchas mujeres no Pero si que hay mujeres Que no han tenido Nunca ningún problema De salud Ni de diabetes Se quedan embarazadas Y hacen Lo que se conoce Como una diabetes Gestacional Entonces Habitualmente Después del parto Los niveles Se normalizan Y no tienen Ningún riesgo Posterior En España Yo creo que Casi todo el mundo Lo que se hace Precisamente Durante El embarazo El test De sobrecarga Oral de glucosa Que es un test Para ver Si son pacientes Que están En riesgo De desarrollar La diabetes Gestacional O tienen diabetes Gestacional ¿Tiene eso que ver Algo con algo Tan clásico Como los antojos De la embarazada Donde la mujer Se deja llevar Por sus deseos Orales Y empieza a coger Peso Y toma demasiado Peso Durante el embarazo No, no tiene que ver Hay pacientes Que llevan un embarazo Por otra parte Absolutamente normal Sin un sobrepeso Excesivo Y desarrollan Diabetes Gestacional Sí Eso no Tiene relación Exactamente Entonces Durante el embarazo Pues tienen que hacer Dieta Evidentemente Y algunos Incluso Requieren Tratamiento Depende De los niveles De cosa Que tengan Porque Lo tienen que controlar Porque existe También un riesgo Para el feto ¿No? Sobre todo Pues nacen Con sobrepeso ¿No? Los niños Muy gorditos Muy gorditos Que nacen Con cinco kilos Uno tiene que sospechar Que su madre Puede ser Puede ser diabética ¿No? Que también existen niños Cuyas madres No son diabéticas Y pesan Esa cantidad De kilos Espero que no Muchos Otro Director De cine Muy conocido Y además Que se relaciona Mucho con el psicoanálisis Es Woody Allen Que dice Yo no me merezco Este premio Pero tengo diabetes Y tampoco Me la merezco Con esta broma Fue agradecer Su premio Príncipe de Asturias En el año 2002 Y ahí nos enteramos De que era diabético Si Es una frase Que queda confusa Porque por momentos Parece que el premio Es la diabetes ¿No? Aunque dice No me la merezco Si es cierto A veces uno No hace Es lo que decimos En muchas ocasiones Si uno se puede enfermar A veces No hay No se tiene que sentir culpable Lo que hace con eso Ya sí que depende De uno Lo que hace con su enfermedad Claro Es interesante Esa cuestión Porque El hecho de tener Un diagnóstico Cuando tiene uno El tratamiento adecuado Y sabe las condiciones Que su enfermedad Requiere No tendría por qué sentirse enfermo O limitarle la vida En un desarrollo satisfactorio Claro Hay muchas enfermedades En las que Digamos que con un tratamiento Adecuado Los pacientes Están asintomáticos Entonces En realidad No tendrían que Considerarse Enfermos Eso es muy curioso Porque hay una anécdota Que yo creo que todos los médicos Hemos vivido Y que a veces comentamos El hecho de que Por ejemplo Con la hipertensión arterial La hipertensión arterial Lo más frecuente Es que no produzca Ningún síntoma Que se detecte ocasionalmente Cuando se toma La tensión arterial Entonces Los pacientes Toman una medicación Están controlados Con la Con la medicación Y cuando tú Realizas la historia clínica Le preguntas Es una de las preguntas Digamos que obligadas En la historia clínica ¿Tiene la tensión alta? Y cada vez dicen No Entonces cuando ya Dicen ¿Qué medicamentos Están tomando? Entonces te dicen Que están tomando Un antipertensivo Y el médico Es que se enfada Pero no me ha dicho usted Que no tiene La tensión alta Entonces ellos Contestan Dicen No, no Yo la tengo normal ¿Viste? Esa cosa de que Ahí no se sienten enfermos Por ejemplo Pero tendría que ser así ¿No? Es decir Uno tiene una enfermedad Está Asintomático Pero no No tiene que Ser un enfermo Porque claro Cuando La cuestión es Uno Estar enfermo Y otra cosa Ser un enfermo Son dos cosas diferentes ¿No? Son dos posiciones diferentes Frente a la enfermedad Y la Organización Mundial De la Salud Dando algunos Datos Habla de que Ha habido un importante Aumento En los últimos años De la incidencia De la diabetes Y también habla De que En los países Con menos posibilidades De desarrollo Está habiendo Una mayor incidencia Además Dice Como hay Falta de recursos Sanitarios No se sabe claramente Si es diabetes Del tipo 1 Del tipo 2 Y evidentemente Las indicaciones Son diferentes Aunque dice Las consecuencias Son las mismas Esos peligros Que antes nos has dicho Son las mismas Ahora que mencionas A la Organización Mundial De la Salud Recordé El comunicado Que ya hemos comentado Hace En varias ocasiones Un comunicado Que hace No sé si está En el 2005 Con respecto A las enfermedades Asociadas A la depresión Como que La depresión Como un factor De riesgo Del desarrollo De enfermedades Ya hemos mencionado Por ejemplo El cáncer Pero es que La diabetes También está En la lista Relacionándolo Con lo del Tom 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 Es decir Que fíjate Si tiene importancia Los factores Psíquicos Y luego además Porque sí que es cierto Que los Los niveles De glucosa En sangre Pueden variar Por múltiples Causas La dieta Pero los factores Emocionales Juegan un papel Determinante Es decir Que También tiene Una cierta lógica Porque en una situación Por ejemplo De estrés De ansiedad Se producen Otras hormonas Que lo que hacen Es aumentar Precisamente El nivel de glucosa Entonces Si uno tiene Un déficit De la hormona Que disminuye La glucosa Y tiene un aumento De las que aumentan La glucosa Pues Claro Se produce una hiperglucemia Que a veces Es bastante severa Por ejemplo Lo que sí que es Muy importante Los factores psíquicos En el control De la enfermedad Una de las preguntas Que venían En ese email Nos hablaba De la sexualidad De qué relación hay Porque hablaba De esos componentes psíquicos Y si tenía que ver Algo con la sexualidad Porque hablaba Dicen El hombre Hay como un riesgo De padecer Impotencia sexual Y desconocía En la mujer Qué implicaciones Puede tener Claro En el hombre Es una de las causas O posibles causas De impotencia Porque decíamos Que La diabetes O una de las complicaciones De la diabetes Es La producción De una aterosclerosis Generalizada Entonces Si hay una aterosclerosis Generalizada Pues van a tener problemas Para la elección Es una cuestión física Claro En las mujeres Es que no depende Para nada De esas cuestiones Entonces Tampoco tiene No Y no todos los hombres Digo que ya Para producir Una impotencia Una impotencia Por dos motivos Decíamos Por una parte Está la cuestión vascular Y por otra parte Está la neuropatía Porque también La diabetes Afecta A los nervios Se produce Una neuropatía Periférica Y digamos Que las dos cosas Coadyuvan A la posible producción De una impotencia En el hombre Pero claro Ya tiene Una diabetes Con neuropatía Y con Vasculopatía Ya es una diabetes Claro Ya eso Después de Entonces No tendríamos Que pensar Que todo Paciente Que tenga Una impotencia Aunque tenga diabetes La impotencia Se debe A la diabetes Habría que verlo Porque está la impotencia Psíquica Claro Que es la causa Más frecuente Entonces eso También es Importante No asumir De entrada Ah Si tiene diabetes Pues la diabetes Es Por la O sea La impotencia Es por la diabetes No Habría que ver En cada paciente Muy interesante También esa indicación Para no apresurarnos Exacto Que es importante Tener en cuenta La salud En un amplio espectro Otra de las Cuestiones Si había Un componente Hereditario Es que es como siempre Prácticamente En todas las enfermedades Que podemos pensar Cuando Desde el punto De vista médico Se habla De un factor Hereditario Que en el 99% De los casos Se desconoce Y por qué Se habla De un factor Hereditario Pues porque Hay una mayor Incidencia De determinadas Enfermedades En una En una familia Por ejemplo Pero claro Esta médico Sí que se habla De factores Hereditarios Pero Como se habla De factores ambientales En uno de los casos En uno de los casos Que consultaba Que parece que Era como un ejercicio Para médicos Donde se presentaba Un caso clínico De una mujer De 46 años Que a los 36 Por un par de bajadas Puntuales De azúcar Le diagnostican Diabetes Sí tiene antecedentes En su madre De diabetes Pero En el motivo De consulta Aparece como que Se siente Dejanada Con poca energía Y que eso Le lleva a consultar Como si Con el tema De la diabetes Pareciera La que ocasiona Esa falta energética Digo Por la presentación Del caso Sí Yo creo que Es lo mismo Que decíamos antes Sobre la impotencia Yo creo que También hay que pensar Que lo que le pasa Al paciente Concreto Si tiene una diabetes Bien controlada O se le logra controlar Y sigue con síntomas Físicos Que no tendrían Que padecer Pues habría que pensar Que además De la diabetes Tiene Otra cuestión Psíquica Seguramente Entonces Están bien Es decir Claro Para estar cansado Un cansado O hace hipoglucemias Considerables Entonces Está mal regulada La La medicación O es una cuestión Psíquica En este caso No No Pero eso digo Que Que no tenemos Que Pensar Tan rápidamente Ah Tiene una diabetes Es que ¿Qué tendencia hay A ahorrar lo psíquico? Como si El cuerpo Todo cuerpo Pero Esa Esa cuestión Está Indisiblemente Unida A la vida De la persona Es que no hay Separación posible No Es que somos Cuerpo y mente Podríamos decir De una manera simple Y no la podemos Separar Y entonces Siempre Va a estar Digamos Que El cuerpo presente Y la mente presente De distintas maneras Ay pero espero Espero que de cuerpo Presente Ay pero A mi me está pasando Una cosa Porque yo no me puedo Despegar De esta revista El realismo Psíquico La nueva revista Contiene Parte de la obra Parte de la obra De Miguel Oscar Menaza Que mensualmente Va a ir tomando Parte de su obra De psicoanálisis De poesía De aforismos De monólogos Que dirigen Y corresponden Los poetas despiertos Que ustedes se pueden Suscribir Desde 10 euros Por mes Y reciben Esta revista En casa O bien Nos mandan Un correo electrónico A psicoanalisis A la carta Arroba Germain.com Y nos dicen Yo quiero recibirla Pero en la edición Digital Bueno pues Se la mandamos Gratuitamente Claro La edición online Es gratuita Se suscriben Y la reciben Cada mes O El papel Que hay pocos Ejemplares Si usted la quiere en papel Porque esto va a ser algo De colección No solo por Por el elemento visual Sino por el Contenido valioso Por el contenido Por la selección Exacto La articulación De los distintos textos Es muy interesante La verdad Miguel Oscar Menaza Es poeta y psicoanalista Dirige La escuela de psicoanálisis Y poesía Grupo 0 Funda el movimiento Científico-cultural Grupo 0 En el año 74 Y Y es un referente Muy importante Para la formación Que nosotros Le recomendamos Si es artista Si es profesional Si es alguien Que quiere vivir En el pensamiento De su época Tiene que conocer El realismo psíquico Tiene que conocer Poesía Y psicoanálisis Y para despedirnos Y para despedirnos Como nos están Haciendo trabajar Como a nosotras Nos encanta Tenemos otra propuesta Había una consulta De nuestras espectadoras Y hemos considerado Que lo mejor Es tomar esa temática Hablar de la fobia En nuestro próximo programa Y atender De esa demanda Si ustedes tienen Además Más consultas Al respecto O algo que les preocupe Pues Si nos las envían Incluiremos Dentro Dentro del programa Vamos a hablar De las fobias En general Y vamos a contestar Además Específicamente A esta persona Que ya nos ha descrito Y a cualquiera De ustedes Que nos escriban Con respecto A esa temática Muy bien Pues seguimos Esta aventura De psicoanálisis A la carta Esta ventana abierta Al mundo Para que conozcan El psicoanálisis Y su relación Con la salud Con la medicina Y para que sepan Que ustedes también Se pueden formar Para ser Profesionales Del siglo XXI Muchísimas gracias Gracias A ti Y a ustedes Y nos vemos En el próximo programa Exactamente ¡Gracias!